Hola, bueno, hoy voy a haceros unos rollitos que son con judías verdes. Bueno, son así porque son caseras. Una vez cocidas, quedan verdes. Vamos a partirlos aquí, más o menos así. Esta más o menos, que sea este ancho. Así y así. Voy a hacerlas así, más o menos, y las voy a cocer. Tienen que cocer durante 12 minutos. Y una vez cocidas, os digo cómo voy haciendo. Bueno, mirad, sigo partiendo. Así más o menos, todas iguales. Así. Ahora voy a poner el agua a hervir y las voy a cocer. ¿Vale? Bueno, pues ya cocieron. Cocieron durante 15 o 10 minutos. Hay que colarlas y mirad cómo quedan verdes. ¿Vale? Este es un regalo que me hizo una vecina. Entonces, bueno, son de huerta en huerta. Y ahora voy a colar el agua y os voy diciendo cómo voy haciendo. ¿Vale? Bueno, pues ya están escurridas. Ahora tengo aquí un calabacín. ¿Vale? También de huerta, casero, casero. Y lo voy a partir a la mitad. ¿Vale? Lo corto a la mitad. ¿Vale? Y voy a pelar. ¿Vale? Voy a pelar todo. ¿Vale? Así. Y después, una vez pelado, cuando esté todo pelado, voy a pelar esto también. ¿Vale? Entonces, hago así. Y esto voy a rellenarlo con las jubias. ¿De acuerdo? Bueno, también podéis cortarlo con el cuchillo, ¿eh? Así, muy fino, muy fino. ¿Eh? Así, finito. Así. Finito. Y así, hasta que esté todo, hasta que esté todo el calabacín. Ahora voy a salar, ¿eh? Voy a salar las judías y el calabacín. ¿Eh? Si ves que es muy gordo, pues lo partéis más pequeño. A la mitad. Para que esté bien finito. ¿Vale? Yo tenía aquí este, pero este es muy estrecho, que igual tenéis vosotros en casa otro. Porque este es así muy estrecho. Y no me sale muy bien. ¿Vale? Así. Es muy estrecho y no me sale. ¿Vale? Entonces, a mano. Como hacían antiguamente nuestras abuelas. Sigo haciendo las lamininas estas, con este cuchillo más pequeño. ¿Eh? Que las hace mejor. ¿Vale? Así. ¿Eh? Así. ¿De acuerdo? Así. ¿Eh? Queda uno cortaros. ¿Eh? Así. Entonces, ahora. Estas dos estaban sin salar. Entonces, voy a poner aquí, las judías verdes. Así. Así. Y así. ¿Veis? Ahora voy a hacer un rollito. ¿De acuerdo? Bueno, como tengo aquí queso. ¿Eh? Queso de sándwich. Voy a ponerlo también. Así. ¿Eh? Quitamos el. Así. El plástico. ¿Eh? Y. Así. Y ponemos. Vamos a quitar esto así. Y ponemos así. ¿Vale? Así. Así. Y entonces ahora. Hacemos el rollito. Así. ¿De acuerdo? Mirad. ¿Eh? Así. Y este otro voy a hacerlo igual. Después. ¿Eh? Os voy diciendo como voy haciendo. ¿Vale? Bueno, si veis que las lonchas de queso son muy. Muy grandes. Que sobresalen. Pues las partimos a la mitad. ¿Eh? Y entonces. Ponemos. Así. Las judías. Así. Y enrollamos. Así. ¿Eh? Vamos a ponerlo así. ¿Veis? Las tengo poniendo en un plato. Para cuando las tenga todas. Porque esto ahora va rebozado. Con harina. Y huevo. ¿Eh? Voy a hacer este otro que me queda aquí. Y os voy enseñando. ¿Vale? Bueno, pues ya están los rollitos. ¿Eh? Entonces ahora. Voy a dar aquí el huevo. Si necesitáramos más. Pues otro. Pero de momento. Uno solo. Por si acaso es suficiente. Tengo aceite calentado. ¿Eh? Y entonces. Ahora. Vamos a poner así. Y harina. Y va rebozado. Eh. Harina. Y huevo. ¿De acuerdo? Si vemos que necesita un palillo. Pues bueno. Lo ponemos. Pero bueno. Así. Así. Y así. ¿Veis? Harina. Y huevo. Las pongo a freír. Nos lavamos las manos. ¿Eh? Sabéis que en la cocina. Siempre. Mucha limpieza. En la cocina. ¿De acuerdo? Así. Pues están fríendo. De momento. Solamente puse un rollito. Pero vamos a poner. Estos otros. Yo no le pongo palillo. Como estoy acostumbrada. Pues así. Harina. ¿Eh? Y huevo. Así. ¿Vale? Así. ¿Eh? Y lo ponemos a freír. Cuidado no quemados. Y así hasta que estén todos. Los rollitos. Rebojados. Con harina. Y huevo. ¿De acuerdo? Están friéndolos. Les voy enseñando cómo va quedando. ¿Vale? Bueno. Están friéndolos. ¿Eh? Pues estoy haciendo despacito. ¿Eh? Porque. Para que se hagan. Así. ¿Veis? Y después. Una vez que estén fritos. Os echo una cazuela de barro. ¿Eh? Así. Todavía faltan un poquito. ¿De acuerdo? Y los voy a echar en una cazuela. En esto. Si. Si hacéis más. Pues bueno. Pues. Pues. Una cazuela más grande. Si lo hacéis con la. Con la máquina esta. Os queda mejor. Esta no. Esta. Esta no vale. Tengo que comprar una. ¿Vale? Bueno. Pues ya está. ¿Veis? Así. Entonces bueno. Está. Podéis acompañarlo. Podéis acompañarlo. Si queréis. Con tomate. Una salsina de tomate. Y ya está. Eso es con lo que mejor va. Con una salsa de tomate. ¿De acuerdo? Y ya está. Eh. Espero que lo hagáis. Muchísimas gracias. Y. Y bueno. Eh. Que os guste. ¿Vale?